Música ¡Hola! 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 ¡Aquí tenemos un buen job! ¡Bravo! ¡Bravo! Porque un día estamos inaugurando las obras de restauración en esta altura vigilante con un viento, diríamos, relativamente tranquilo, ¿no? Estamos entonces enviando un proyecto fundamental para la descentralización en Chile. Estamos dando un paso esencial para algo que yo sé que es muy sentido por todos ustedes que es dotar a las regiones de más autonomía, de más capacidad efectiva para que sean las propias regiones las que decidan el futuro que quieran. Amigas y amigos, como pueden ver, estamos haciendo todo el esfuerzo necesario para avanzar una verdadera descentralización en este país. Sin eslogans ni falsas promesas. Porque creo que Chile va a ser un mejor país para todos cuando sus regiones tengan el desarrollo que se merecen. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 No, 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 no.